Tres Hoy recibimos una gran noticia para todos los colombianos y es un gran acuerdo nacional sobre la paz Las inquietudes más importantes de los líderes del norte han sido tenidas en cuenta Se precisa la restricción de la libertad Se limita claramente el narcotráfico del delito político De la misma manera se saca estos acuerdos del bloque de constitucionalidad Se limita la jurisdicción para la paz Se da claramente la sostenibilidad fiscal Es decir, este es un acuerdo que nos permite sacar adelante la paz y acabar con la polarización Yo invito nuevamente a que no nos quedemos en negociaciones eternas A que demos un paso de grandeza y por fin podamos vivir en paz El Congreso está listo El presidente del Congreso le dice a Colombia que estamos listos para implementar y para refrendar estos acuerdos Esperamos que los líderes de los no actúen con grandeza Revisen de manera detallada y nos den un mensaje de confianza para seguir adelante